Los años Los años van pasando, los años van pasando y yo me voy quedando atrás Los años van pasando, los años van pasando y no lo puedo evitar Como dijo la carretera, como dijo la carretera, los carros no mueren más Como dijo la carretera, como dijo la carretera, los carros no mueren más Ya tengo 45 y tengo 55 y tengo 65 Y las ganas de carretear, y las ganas de carretear no se me quieren quitar Preparen las picolas, consíganse las pepas y no se olviden de los pitos Preparen el asado, consíganse las chichis y no se olviden de la coca Los años van pasando, los años van pasando y no lo puedo evitar Como dijo la carretera, como dijo la carretera, los carros no mueren más Los años van pasando, los años van pasando y yo me voy quedando atrás Ya tengo 75 y tengo 85 y tengo 95 Y las ganas de carretear, y las ganas de carretear no se me quieren quitar Preparen las picolas, consíganse las pepas y no se olviden de los pitos Preparen el asado, consíganse las chichis y no se olviden de la coca ¡Eh, Juan! ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola! ¡Uy! ¡Hola! 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 ¡Hola!